Es Félix, presunto autor del tiroteo de la escuela secundaria de Santa Fe en Texas, es Dimitri Pagursis, un estudiante de 17 años que propagaba mensajes radicales en las redes sociales. De acuerdo con su página de Facebook, ahora borrada, el chico estaba en el onceavo grado de Santa Fe High School. También en esta página promocionó un canal de YouTube bajo el seudónimo de Comacassi, este que estamos viendo a continuación en pantalla. El canal cuenta con tres videos subidos de varias canciones de rap. La última actualización, como podemos ver, fue en el 2013. Indagando un poco en sus perfiles, podemos observar, como compartió entre algunas cosas, pues imágenes de esta camiseta en la que se podía leer Born to Kill o Nacido para Matar. En esta otra foto se ve en la parte superior derecha de la chaqueta, si observamos a detalle, la cruz de hierro, símbolo nazi, y la hoz y el martillo, símbolo comunista. En su cuenta de Instagram, que solo contaba con cuatro seguidores, él seguía 13 perfiles, incluyendo varios, cuya temática eran las armas. Y en sus únicos cuatro publicaciones compartía fotos como las que estamos viendo de arma de fuego y un cuchillo. Según algunas publicaciones de la escuela, en la que tuvo lugar el tiroteo, el joven era un jugador de fútbol notable que había tenido importantes actuaciones contra otros equipos en el año 2016. Félix Icaro, regreso con ustedes. Félix Icaro, regreso con ustedes.